Miren, ese tronco está bien grandote y se ve bien bonito. Está enorme el tronco que está aquí. Aquí hay una banquita, miren, de tronco de árbol para que uno se siente aquí a disfrutar la naturaleza. Está precioso. Les vuelvo a comentar que está aquí, este lugar está en el estado de Hidalgo. Y el lugar se llama aquí donde estamos, se llama Las Positas. Aquí hay este, son aguas termales. En esta parte de aquí donde ven aquí las banquitas y las sillitas y aquí este pastito, esta es una zona de acampar. Aquí también dan permiso de acampar, siempre y cuando no metan bebidas embriagantes, área de acampar. Y este, y pues la gente que sea, que venga a lo que es a disfrutar y a convivir y a no hacer problemas. Esta es una alberquita, miren, para los peques. Está bien bonita, miren el agüita como está bien bonita. Lleva mucha fuerza el, este, la corriente lleva bastante fuerza. Obviamente ahí no está permitido que uno se, se meta porque pues por seguridad de uno, porque lleva mucha fuerza y si puede arrastrar a un niño o a personas. Está peligroso. Aquí les voy a mostrar, hay una, miren esta, miren que bonito. Esta agüita comentan que viene de un, supuestamente dicen que de un volcán. Esta agüita viene este, de allá arriba, bueno, viene de un cerro. Está padrísimo, padrísimo aquí. Para venirse a despejar uno, a olvidarse de sus problemas, a relajarse, para venirse a divertir con los, con la familia. Aquí está padrísimo. En, en aquella área de aquel lado, ahí la gente, ahí están los vestidores y los baños. ¿Está calentita o qué? Miren. De verdad, que está muy bonito. Yo nada más termino de grabar este video para ustedes, que siempre lo hago con mucho cariño, me encanta la naturaleza, lo he dicho. Y ya también igual, me voy a poner mi, mi chor y a la agüita. Porque ahora salimos para la Ciudad de México. Llegamos desde ayer y pues ya vamos a partir para la, para la Ciudad de México al ratito. En nuestro último día aquí, en Hidalgo y pues ya vamos a partir la casita, primero Dios. De aquel lado, en ese, en ese, en ese techito, ahí en esas casitas, venden lo que es botana, refresco, trajes de baño, sopas maruchan, venden, este, papitas, paletas de hielo. Hay para que uno se compre, pues una botanita. Miren, este es para que la gente se, se quieren calentar, se quieren hacer su comidita aquí. Miren, ahí está, nada más le ponen ahí su carbón. Traigan su carbón y ahí se hacen su comida. Su comida. Un columpio, de hecho también voy a subir al columpio porque me encanta columpiarme, eh. Déjenme les comento que a mí me gusta mucho columpiarme y ahorita dejo de, termino de grabar y a divertirme. Porque a eso vine a divertirme, a disfrutar estos días, a, a disfrutarlo con mi familia. Y, este, y pues aprovechar las últimas horas que, que vamos a estar aquí, porque ahorita vamos a, vamos a caminar hacia lo que es Ismiquilpan. Es el, es el centro de, aquí de Hidalgo. Y vamos a ir a comer unos pastes, unos tlacoyitos de frijolitos. Y probable, probablemente igual y este, por ahí andemos también en el, donde está el centro de. Aquí hay un, un letrero, miren, donde dice, prohibido ingresar al río, zona de riesgo. Por lo mismo de que, pues sí lleva mucha, va muy, va muy fuerte la, va con mucha fuerza el agua y pues sí, sí jala, sí jala una persona. Entonces ahí ni siquiera, miren, estas son las pocitas. Aquí están las pocitas, agüitas termales, ahorita me voy a venir, yo creo que por acá de este lado me voy a meter. Un buen rato. Nos comentaba que, este, nos platican, bueno, nos platican que, que esta agua viene de allá arriba, de allá arriba del cerro. Dicen que viene de allá arriba, que de un volcán. La verdad, este, ahorita me voy a informar, me voy a informar bien porque, este, pues sí, que, sí quisiera saber que, 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 cómo se llama ese volcán que dicen. Entonces, este, ya en otro video que yo haga, ya les voy a comentar cómo se llama o, o si está en lo correcto la persona que me dijo, ¿verdad? Porque así como que asegurarles yo, pues no. Miren, aquí hay otra pocita. Aquí hay otra pocita. Y aquí la gente luego se viene a, se vienen a bañar y se tallan con esta, con esas piedras, miren. Con esa piedra que ven aquí, la gente, este, se tallan. O se dan masaje, yo no sé, pero yo no me, yo no me tallaría con eso. Creo que se me cae la piel. Aquí hay otra pocita. Y les voy a mostrar una imagen muy padre, que se ve cómo sale el, ah, pues aquí, se ve cómo sale, no sé si ustedes se alcancen a ver en la, en el video. Pero se ve cómo sale la, se ve cómo sale el vaporcito. No sé si alcancen a ver, eh, o sea que está súper caliente el agua de este lado. Está calientísima. Aquí también se ve, no sé si vean ustedes, si se alcancen a ver, la verdad no sé. Pero se ve cómo sale el vapor del...